Tania Valentina Rodríguez llamó la atención al secretario de Obras Públicas, Daniel, no, Fidel, Fidel Jiménez, quien dice que tiene desde hace un año liderazgo para llevar a cabo la construcción de la rampa de frenado en el kilómetro 56 más 100 de la carretera Chalco-Cuautla. Así es que dice que en las primeras horas de la mañana que ocurrió este accidente fatal en la carretera Chalco-Cuautla entre Atatlaucan y Tetelcingo, en esta ocasión por la irresponsabilidad del conductor que manejaba exceso de velocidad. Bueno, se trata de un tráiler que colisionó con una ruta del servicio público y provocó la muerte de dos personas. Además, pues dice la diputada que ya es impostergable que se haga esta rampa de frenado. La gente vive atomorizada y molesta por la repetición constante de accidentes. Así es que urge, urge que se construya esta rampa de frenado. Dice que ya hay recursos, 25 millones de pesos del gobierno federal y solamente falta la compra de terrenos ejidales. Y el secretario de Obras tiene 6 millones para comprar terrenos y no lo ha hecho hasta el momento. Urge esa rampa de frenado para evitar más accidentes.